¿Qué es la jerarquía? Se presta en muchísimas ocasiones para que la persona que está en el sitio de poder o en la jerarquía más alta, quizás no en la más alta, quizás sencillamente en una jerarquía más alta, abuse de esta. Y lamentablemente, nuestra propia naturaleza humana hace que en la mayoría de las ocasiones, en efecto, así sea, que resultemos de pronto abusivos, que resultemos de pronto opresores de las personas que tenemos bajo nuestro mando, si es que tenemos personas bajo nuestro mando o bajo nuestro cuidado. Entonces, ahí es en donde estaría la injusticia. Sin embargo, la manera de resolverlo no es quedándonos todos al mismo nivel. Ponía el ejemplo de padres a hijos, por ejemplo. Por supuesto que un padre que asume al hijo como un igual, pues no solamente no va a tener oportunidad de transmitirle el respeto a la ley, no solamente no va a tener esa oportunidad, sino que además, pues ahí sí es una cosa injusta, digamos. ¿Por qué? Porque la cabeza del hijo no está todavía preparada para asimilar las cosas que esperaríamos que los padres ya pudiesen asimilar. Es por eso que se tiene una jerarquía más alta. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burdo, un niño pues no sabe cómo se cruzan las calles o por qué no debería de cruzarse la calle. La cuestión, toda la diferencia está en cómo se transmite esa ley. Digamos que el que pueda o no existir un ambiente de justicia depende de qué tanto todos estemos sometidos a una ley. Todos en conjunto. Es cierto, hay ciertas jerarquías, pero esta jerarquía, cuando a mí me toca estar, por ejemplo, en un escalón más alto, significa que yo represento algo. Por ejemplo, si lo queremos poner un poquito más fuera del campo psicoanalítico, en el campo psicoanalítico se diría, por ejemplo, que el padre es el representante de la ley. Pero no es la ley en sí mismo. No es que lo que se haga se deba hacer lo que él dice porque él lo dice, sino que se hace lo que él dice porque él tiene conocimiento, entre comillas, de la ley y él mismo respeta esa ley. De ahí que luego se hacen estas confusiones de, bueno, pero es que entonces si yo fumo y él quiere fumar también, pero es un niño, ¿cómo le digo? Bueno, la situación aquí es sencillamente saber que todos estamos, que todos estamos como medidos por cierta norma y que las normas van dirigidas básicamente a no pasar por encima de los demás. Las normas y las leyes son la cosa, son como la materialización en concreto de un esfuerzo por poder convivir en sociedad sin matarnos entre nosotros mismos, sin ser como animales salvajes. Entonces, sí, en muchas ocasiones son demasiado generales, en muchas ocasiones se quedan cortas, es cierto, pero es la manera, es la aproximación más cercana a poder establecer un orden y a poder evitar que nos hagamos daño entre nosotros. Digamos que esa es la función, no siempre cumplen esa función, pero eso es la función. De hecho, una persona puede ser legal y no ser justa, ahí está la paradoja. Por eso es que hace un momentito, bueno, tú comentabas, José Luis, que la cuestión de la justicia va más bien en función de una cuestión ética. ¿Por qué? Porque si yo sé que legalmente, por ejemplo, tengo a mi nombre determinadas cosas, pero que no me pertenecen realmente esas cosas, sino que me las encomendaron para que yo se las diese al hijo de alguien o para que legalmente son mías, pero sería injusto quedármelas. Ahí es en donde debería poder entrar esta parte ética antes que la parte legal para que pueda prevalecer la justicia. Sin embargo, como seres humanos es mucho más complejo y es mucho más avanzado el psiquismo de una persona ética que el de una persona legal. Entonces, lo más que podemos hacer cuando todavía no tenemos ese grado de desarrollo psíquico es apegarnos a la ley.